Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, aquí estamos de vuelta. Hoy vamos a hablar de un nuevo juego de móvil que llega ya mismo que se llama Undown. ¿Cómo sobreviviríamos a un apocalipsis zombie? Es la cuestión que se ha abordado hasta la saciedad en la ficción. The Walking Dead, The Last of Us, Days Gone y muchas otras obras. Ahora llega el turno de Undown, el MMORPG de Lightspeed y Tencent Games que enfocan este género con una perspectiva que pone el acento en una fórmula que se ha demostrado muy adictiva en los últimos tiempos. Disparos, construcción, gestión de recursos y mucho más. El próximo 15 de junio lo tendremos disponible en PC y móviles. Y bueno, pues a mí me ha llegado esta mañana, día 13, la notificación. La notificación para que yo vaya instalándolo, actualizándolo. Me han llegado dos juegos, dos de los que hablaremos hoy, pero uno de ellos es el Undown. Y bueno, pues ahí estamos preparados. Estábamos pidiendo juegos para el móvil. Estábamos pidiendo algo de entretenimiento para el aparato que llevamos prácticamente agarrado a nuestra piel, que es el smartphone. Para mí ya es casi como una prolongación de mi brazo. ¿Y qué tal estará este Undown? Pues la verdad es que ya le dedicamos un vídeo hace no mucho, pero hoy quería hacer la mención para que todos vosotros os vayáis preparando. Si lo queréis descargar, que lo tenéis ya listo. Que me digáis por ahí abajo si os ha llegado la notificación a vuestro país. Oye, soy de Panamá, me ha llegado. Oye, soy de Argentina y aquí estoy preparado con el Undown. Oye, que soy de México y a mí no me ha llegado. Etcétera, etcétera. Todo eso me lo podéis decir por ahí abajo. Y ahora vamos a ver un poco de información y vamos a ver un poco la página web. Aquí podemos ver la página web oficial de Undown. Aquí dice Global Launch, el 15 de junio sobrevive a tu camino. Sobrevive a tu camino. Ahí está. Para App Store, Google Play, PC y Steam. Oye, lo podemos jugar de distintas formas. Tanto en el PC sin pasar por Steam, como en el PC pasando por Steam. Y por supuesto en los smartphones. Tanto en Google Play como en la app de Apple. O sea que, bueno, está ahí la cosa bien fresca. Dos días. Yo cuando me ha salido la notificación esta mañana yo pensaba que estaba ya eso. Que ya podíamos darle. De hecho me he puesto a actualizarlo para poder ofrecer el vídeo jugando. Pero al darme cuenta que decía, no, día 15. Bueno, no pasa nada. Avisamos a la comunidad. Avisamos a la comunidad de que el juego está ready. Y después ya veremos si le hacemos un gameplay o no. Pero bueno, Undown puede ser un juego de los que a nosotros nos acabe gustando. No es muy santo de mi devoción lo que son los zombies. Tengo que reconocer que los zombies no son una cosa que me apasionen. Me pasa con los zombies como con los piratas. Que no, no es una pasión que diga yo, wow, eso es lo que a mí me gusta. Me gustan mucho más los vampiros. O quizás otro tipo de cosas. Los extraterrestres me gustan mucho más. Pero los zombies como que nos han saturado muchas zombies. Aún así, todo este juego tiene una pinta estupenda. Recuerden que sale en PC. Y para salir en PC pues tiene que estar medio a la altura del PC. Y medio a la altura del móvil. O sea que va a ser un juego para el móvil bien contundente. Bien exquisito. Espero que sea un buen juego, eh. Yo espero que sea un buen juego. Por aquí lo que es la página pasando ahí algunas cosas. Batallas, team up, hace squad con otros para ir matando. Ahí las batallas, ármate para las batallas. Monitorea tu vida y tus indicadores. O sea, el hambre y todo eso. Explora mundos expansivos. Y construye tus casas ahí, las puertas, todo. En fin, tiene supervivencia. De tener que comer, beber, curarte. Tiene equipos que van matando zombies ahí a destajo. O sea, grupos que van matando. Tiene construcción de casas. Tiene vehículos, como podéis ver. Tiene un montón de cosas que juntas hacen una cosa que está bien. Está bien bonita. Zombies, un down. Los personajes se ven bastante carismáticos. Se ven chulos. Esa era una de las cosas que decíamos en el anterior vídeo. Que ya los asiáticos, la gente de Tencent, cuando hacen los juegos, los hacen con personajes que se ven estupendos. Ya podían haber mandado una cuadrilla de Tencent allí. Una cuadrilla de programadores de Tencent. También al desarrollo del Final Fantasy XVI. Y le hubieran cambiado la cara por Mona Chinas. Que hubiera estado bastante mejor. Miren, hasta este tío es más guapo que el protagonista del Final Fantasy XVI. Así que podíamos mandar... Mira, la chica. Mucho más atractiva. Qué duda cabe. Por aquí también podemos ver un poco el mapa. Cómo es. Mister Oli. Cambaria. Redwood Bore. Aquí. Está esto bien. ¿Y por qué? Ah, no. Digo, ¿por qué solo marca una? No. Aquí. Colin Mines. ¿Esto qué es? Ahí está. Los Seagulls. Ah, estas son las facciones que dominan. Aquí. Los City. Los payasos. Aquí. Estas son las influencers tuertas. Las Ravers. Las influencers tuertas. ¿Y esto? Esto ahí. Los All Ganks. Hay cosas ahí interesantes. Aquí vemos cuatro banderolas que indican cuatro zonas. Y luego, pues, más cacho de mapa que de momento estará, pues, a lo mejor apartado. O no está en el dominio de ninguna. En fin. No lo sé. Y bueno, por aquí tenemos los personajes. De momento, Roman. Kane. Por aquí, Jerbeni. La chica Katherine. Sherry. Y Tang. Distintos arquetipos. Diferentes tipos de juego. Como ven, el arma va cambiando un poco. Aquí esta va de otro rollo. Esta parece la francotiradora. Este parece también francotirador y diferente. Este lleva ahí arma pesada. Y este, pues, va así un poco en plan... No sé. No sé. Tendríamos que probarlos todos para saber cuál es el que está más duro. O no sé si únicamente son personajes del modo historia que nos van a acompañar o que los podemos elegir. No lo tengo claro. Pero habrá que probarlo. Un Dawn, acuérdense. Y bueno, pues, por aquí algunos vídeos que ya hemos visto muchos de ellos. Así que bueno, esta es la página oficial. Lo dicho, Global Launch. Lanzamiento global el 15 de junio. Así que prepárense porque quedan dos días para este Un Dawn. Uno de los juegos de móvil. ¡Aleluya! Llegaba ahí ya a echar en falta nuevos juegos de móvil. Algo con lo que entretenerme en el dispositivo móvil. Abrazo bien fuerte. Me dejan por ahí bajo si lo van a jugar. Me lo dicen y ya nos agregaremos. Ya nos echaremos ahí en la lista de amigos. A ver si esto está bueno. Yo espero que sí, ¿eh? Hoy tenemos otro juego de móvil también bien, bien potente. Así que atentos porque hoy traemos buena salsa. Vamos que nos vamos.